genial chicos entonces lo que toca ver ahora son la parte de selectores principalmente cuando hablamos de selectores usualmente tocan o en general los cursos de web scrapping que vi tocan directamente xpad selectores con clases o con elementos pero yo nunca he visto que lo haya introducido con javascript entonces yo voy a hacerle esa diferenciación primero voy a explicar un poco de javascript que es porque que pasa todo esto está basado justamente en extracción de elementos dentro de una página web con ciertos métodos y estos métodos se pueden hacer inclusive en la misma web en la misma página web sin necesidad de utilizar python o oer u otro lenguaje aparte sino en la misma web y eso como lo pueden hacer lo pueden hacer con javascript javascript como les decía genera dinamismo dentro de una página web le da ciertas acciones entonces con eso ustedes podrían generar inclusive pueden extraer información de la web sin necesidad de utilizar otro lenguaje de programación javascript también es un lenguaje de programación de por sí orientado a webs y te va a permitir justamente digamos para esta primera parte que es ver selectores para el tema de web scrapping ver acceder a estos elementos sin necesidad de utilizar python r inicialmente pero también les va a dar cabida a saber un poco de javascript y cómo podrían utilizarlo entonces para eso les voy a explicar primero qué es javascript entonces vamos sobre esta página de que estoy utilizando quotes to scrape es una página que se utiliza para principiantes para que inicie en el mundo de web scrapping además que permite en general acceder a cualquiera de esos elementos si es público o sea no tiene un robot que te dice que no lo utilices entonces para eso vamos a ir a inspeccionar y sobre inspeccionar vamos a ir primero a los elementos que están en la parte superior en la parte superior tenemos elementos dentro de la etiqueta head que es el meta que es un poco cómo está codificada esta página siempre usualmente vas a ver que está codificada en UTF-8 el título que es lo que les comentaba que un poco muestra el título que aparecería arriba en la página en la parte superior y además de eso agrega etiquetas link que un poco está referenciando a etiquetas de estilo de ciertos elementos de este HTML esta página web ahora ustedes cuando definen estos elementos o cuando llaman estos estilos cuando crean estos estilos acá es donde se especifica las clases las famosas clases digamos en este main.cc si yo le doy clic en copiar copiar dirección del lance y yo voy acá y le doy enter vamos a tener esta parte esta parte inicial y esto es un poco antes de irnos a la parte de script eh un poco empatando con lo anterior acá en con con CSS nos referimos a esto es igual es un texto que especifica estilos dentro de una página ahora ¿se acuerdan que tenía cada uno de los elementos el atributo estilo entonces una forma para no tener que agregarle estilos a cada uno de los elementos justamente se creó el famoso CSS que es un texto que básicamente especifica los atributos de estilo eh de los elementos entonces acá estoy especificando los atributos de estilo del party ¿no? cuál es el 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 tipo de letra que va a tener cada uno de los elementos ¿no? y cuando especifico cosas así como .container .textmuted ¿no? cosas así esto lo que hace es especificar algo que va a tener cada uno de estos elementos que están acá eh que son las famosas clases ¿no? y con clases nos referimos a esto que está acá el atributo class que ya les había comentado este atributo eh le da cierto estilo específico a los elementos y de dónde está sacando este clase de container es de la del famoso css bootstrap bootstrap es bastante conocido en general desarrollar se lo utiliza porque es un css ya creado que tiene una estructura específica y justamente tiene clases específicas como en este caso container ¿no? container tiene ciertas propiedades como ¿no? niveles estilos y demás ¿no? igual las clases row header box también te da estructuras de de elementos y también le da estilos en general de eh como que cuál es el fondo cuál es el nivel del borde y demás cosas así entonces las clases lo que hace es darle estilos a los elementos y ¿cómo los llamas? con link ¿no? es una forma ¿ahora por qué le explico eso? porque justamente cuando vemos esta parte de selectores vamos a tener que acceder a aquellos de repente elementos que tengan las clases call digamos la clase call que está acá ¿no? o que tienen la clase row entonces un poco para que sepan a qué se refiere con eso entonces yéndonos a javascript ¿para qué nos va a servir javascript? es para un poco interactuar con los elementos acá no hay nada acá no han hecho llamada de digamos de código de javascript pero yo les voy a enseñar cómo acceder a elementos acá si decía que el código de javascript está acá entonces van a ir a consola y consola lo que hace es justamente generar o te permite acceder a elementos mediante javascript ¿no? ahorita se hace una web y ya existe javascript en este buscador entonces aquí existe tenemos el buscador y existe javascript entonces para empezar cuando se utiliza o cuando ya implementaron javascript javascript puede hacer llamadas a elementos directamente si quisieras llamar a toda la página web con un solo objeto en javascript podrías colocar document y eso lo que hace es devolverte todo el documento en html como texto digamos entonces javascript te permite acceder a cualquiera de los elementos dentro de una página web ¿no? y te permite realizar ciertas acciones sobre ella javascript por si está orientado a objetos una programación orientada a objetos y bueno y además orientada a web ¿no? entonces si accedes a toda la página o también podrías colocar this this sea todo a todos los elementos dentro de una página inclusive los elementos o funciones que puedes hacer sobre ellas otra que es conocida es windows que es lo mismo que this pero se expresa más a nivel de qué cosas se puede hacer dentro de la pantalla ¿no? en la pantalla y bueno tiene ciertos elementos la verdad alguno de los digamos más conocidos es el famoso scroll x y que te permite scrollear digamos los elementos de una web no sé si permite el panel 30 no me acuerdo de cómo se screen scroll 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 sería scroll y a ver si es poco no me acuerdo cuál es no me acuerdo no me acuerdo con Windows scroll puedes hacer eso de repente y te lleva a otra o sea, realiza ciertas acciones sobre el documento de la web, entonces como les decía document era el cual digamos, tenía todo el HTML interno ahora JavaScript de por sí tiene métodos métodos específicos con los cuales puedes acceder a los elementos aparte de estos que estamos conociendo entonces, si colocas document y pones get elements by id, id es el atributo ¿se acuerdan? id sí tenía un elemento el id de por sí podrías utilizar id name, tag name o class name digamos, si quieres acceder a todos los elementos que tiene tag name igual a span que es donde se ubica en general los los codes o frases entonces pondrían span tendrían todos los elementos que tienen este digamos este tag, esta etiqueta si quisiéramos acceder a los elementos que teníamos acá los elementos que son de la clase text entonces utilizaríamos no este sino by by class name utilizaríamos aquellos que sean de la clase text y para cada uno de ellos digamos para uno yo quiero solamente obtener la frase entonces utilizaré inner text para acceder a esa frase eso es como se haría en javascript entonces javascript te permite realizar ciertas operaciones sobre estos elementos inclusive puedes recorrer todos los elementos y mediante javascript justamente este extraerlo esto significa necesidad de utilizar otro lenguaje ahora ¿qué pasa si yo en vez de utilizar javascript utilizo un nivel más de de capa que sería jQuery jQuery es javascript pero te permite hacer funciones mucho más rápidas digamos si quisiera buscar todas las clases de elementos text podría utilizar el dólar que ahí estoy activando javascript y utilizar la sentencia de oye quiero todos los elementos de la clase texto ¿no? si quiero tener el primer elemento sería de esta manera si quiero tener todos utilizaría doble dólar y tengo esos 10 10 frases que tengo digamos al inicio entonces esas 10 frases sobre esas 10 frases yo lo que quiero es extraer o extraer sus sus este como que cada uno de sus los textos ¿no? entonces sobre uno de estos me puedo colocar y sobre este extraigo igual el inner text es otra manera de hacerlo entonces de esa manera puedo acceder con ya sea con javascript o con la capa con mayor nivel digamos de de digamos con un menor nivel de complejidad en el código podrías acceder con jquedit eso es una manera de acceder los elementos con las clases otra forma de especificar esto es sentientes sobre los elementos darle click acá copiar y puedes obtener el selector esta sería su forma inicial de como sería la selección se lo pegan y acá te está diciendo específicamente como acceder a este primer elemento que es el que yo coloque eso lo pueden mandar acá javascript y te pueden mandar así y lo que obtendrían sería lo que acabamos seleccionando esta es la primera manera ese primer selector selector por elementos solamente y esto también lo vas a poder utilizar en python en r de esta manera como lo estoy haciendo entonces cuando voy a copiar y le doy seleccionar lo que obtengo es el seleccionador directo para hacer así tipo como jquery o javascript ahora hay otros si se dan cuenta y ahora html que sería lo que te da el html si quieres copiar de todo el html no este es el html que tenía no va a funcionar bueno selección el primer selector por defecto es este la otra la otra es la la ruta de js pero en este caso no vamos a utilizar porque es solamente html lo que queremos es utilizar xpad xpad te permite acceder a los elementos de manera si se dieron cuenta el selector para este era muy complicado de entender era de esta manera body mayor a div mayor a nth child dos y así usualmente como el selector que por si para eliminar esto ponen control l para controlar este que debido a que las clases pueden ser heredadas a partir de un de un css como ya lo vieron evita usualmente utilizar esos tipos de selectores y en vez de eso se utilizan xpad porque xpad estandariza como como seleccionar sin necesidad de depender de las clases sino dependiendo de elementos como son los tags de por si si quiero copiar el xpad el relativo pueden clicar en copiar xpad y utilizan esto de esta manera accedo al html al variable al div al segundo div y así por cada uno entonces este sería el xpad inicial voy a utilizar el otro xpad que sería el que está abajo el copiar sería copiar xpad completo y en vez de dártelo así retornar en este caso no influye mucho porque sigue siendo lo mismo se complica más en otros tipos de páginas pero yo siempre les recomiendo utilizar el completo porque eso tiene la estructura general de la página entonces como pueden acceder a esos pueden utilizar con el dólar y utilizan el x para especificar que vas a mandar xpad y le mandas el valor entonces ahí tienes el div del primer elemento oye pero como puedo acceder a todos los elementos en general que sean de la clase text si acá solamente especifico rutas como jerarquía ah ya si quieres eso pues en vez de mandarlos así puedes mandarlo como los atributos en xpad se definen de otra manera como el que habíamos visto se define con el atributo así como el atributo de uppersang y utilizan el nombre del atributo que en este caso sería class y lo igualan a lo que querían averiguar que el primero sería text esto lo pasan entre parece que es así no me recuerdo a ver si es así no me recuerdo claro no todos los elementos van a tener entonces para especificar los elementos sobre cuáles van a averiguar tienes que colocar así no ahí está entonces como vieron anteriormente en el xpad que inicié se coloca el el backslash o el slash ese es el slash entonces el slash doble para especificar si vas a hacer sobre todo la página y uno si vas a hacer sobre un solo elemento entonces sobre todo vas a utilizar doble y lo que vas a hacer sobre todos los elementos quieres ver el atributo clase que sea igual a texto entonces acá estoy extrañando todos los elementos de esa manera esa es una manera de hacerlo si no agregaran este asterisco ya se dieron cuenta de lo que pasa no me no me salen los elementos porque no estoy especificando de qué elementos quieres que busque ahora ¿qué pasa si no tienen el nombre de la clase o la clase es muy diferenciada entre cada uno de los elementos pero si es cierto patrón en vez de eso de repente puedes utilizar en vez de eso podrías de repente utilizar el famoso palabra reservada digamos de xpath que se llama contains entonces con contains puedes hacer que no solamente busques uno que sea de la clase pat sino busques aquellos que todos aquellos que su su atributo sea similar digamos a a esta a esta clase que está definiendo entonces en vez de colocar text de repente así que empiece con t así entonces aquellos que empiecen con t su el atributo digamos de la clase vas a extraerlo así hay varios digamos con text son solamente 11 y text específicamente son también 11 de esa manera extraes a todos los elementos estoy trayendo también a este ahora si no quiero a ese específico como les decía puedes explicar lo anterior sería esto entonces tenemos 10 elementos entonces pueden utilizar el primero o el segundo ahora si quieren combinar esto con lo que teníamos antes fácil podrían utilizar este elemento y utilizar en vez de digamos hacer disco podrían utilizar html parece que podrían utilizar eh déjenme ver creo que se puede especificar a nivel de elementos digamos acá sobre este dip ya sobre este dip podría copiar el path voy a ingresar a todos estos elementos o sobre todos estos elementos voy a buscar eh que cosa no todos los xpath porque estoy poniendo dos porque había una jerarquía adicional dentro del dip entonces este mejor busco sobre todos aquellos internamente y así encuentro 10 entonces es otra manera si quisiera utilizar esto y esto junto y también podrías utilizar en vez de eso el contains voy a llamar esto y en vez de esto le llamo contains también podría ser otra forma entonces ahí tenemos varias maneras de digamos de extraer los los elementos de una página web si necesitas utilizar python u otro pues obviamente que acá tendrías que hacer más código que tendrías que hacer un for para buscar a todos los elementos igual vas a tener que hacerlo así en python pero digamos que acá tendrías si lo hicieras por acá lo podrías hacer con con el lenguaje de programación de javascript entonces así se utiliza el selector de xpath para acceder a elementos de html internos de la web otra forma una de las más utilizadas creo es el que un elemento de acá tenga el atributo id el atributo id como les comentaba te permite acceder a los elementos mediante su id principal su identificador principal que pasa si solamente esta frase tiene justamente ese atributo id id 1 y acuérdense que les comenté algo que era que pasa si yo intento colocarle a este elemento el id y lo voy a llamar también id 1 id 1 entonces vamos a tener dos elementos con la misma mismo nombre pero a nivel de estándar no puede existir dos elementos con el mismo id entonces cuando ustedes definan elementos con o cuando se cree una página web de esta manera siempre tienen que evitar colocar el mismo nombre siempre tiene que ser otro digamos podrían utilizar en vez de uno utilizar el el dos para eso para eso fácil voy a crear tengo este y a otro voy a llamarle tofu este entonces de esa manera pueden acceder a los elementos que contengan ese id y ahí están los dos que tenía entonces es otra manera de conseguirlo entonces hasta ahí chicos chicas podríamos ver cómo acceder a los elementos de cada uno de 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 su estructura de página web ahora bien cómo haríamos esto en R en Python eso lo vamos a dejar para próximas clases pero hasta ahorita ya podrían hacer scrapping solamente utilizando y profundizando el tema eso sería chicos gracias